De Roberto Fontanarosa el cuento se llama El Sueño del Ídolo. Ya es leyenda en todo el estado de Goiás, queridos amigos, que Joelson Fagundes dormía durante los entretiempos de los partidos. Era tanta la confianza que tenía en su capacidad puesta al servicio del equipo, el Goyanía, era tan pequeña la inquietud que podía alterarlo con respecto al resultado final de los encuentros, que apenas llegaba al vestuario se tiraba sobre una camilla y se dormía. Pero se dormía profundamente, estrepitosamente, roncando con ronquidos que superaban a veces el rugir de la multitud en la tribuna. Alguien se podrá preguntar desinformado cómo era posible que un director técnico llegara a permitir semejante cosa, pero si alguien se pregunta eso se debe fundamentalmente a que no conoce, no sabe, o no está informado sobre quién era el formidable Joelson Fagundes, capitán del Goyanía, campeón nacional de 1952. Joelson fue capitán de aquel gran equipo durante 15 años, 4 menos de los que duró su exitosa carrera de futbolista, plagada de triunfos y éxitos resonantes. Siendo número 5, Central Half, como se lo llamaba en aquella época, resultó goleador de su equipo en 8 temporadas y goleador del campeonato en 3. Como cosa natural congénita dada, concedida por gracia del Altísimo, remataba penales y tiros libres con certeza y precisión notables. Era gritón, impulsivo, temperamental, dirigía a sus compañeros como si fuera un verdadero director técnico dentro de la cancha, ya que conocía como pocos de tácticas y estrategias. La barriada de Garisto Domelo, donde había nacido, lo adoraba. La afición futbolera del Goyanía lo tenía por un héroe del viril deporte del balompié. —¿Por qué duerme usted durante el entretiempo? —le preguntó un día mi colega, Otoniel Pessoa, precisamente el periodista que lo bautizara Bananao, allá en sus comienzos por el año 1949, debido a la particular conformación ósea que tenía su cráneo. —Bananao —le decía. —Porque tengo la conciencia tranquila, duermo —replicó Joelson irónico y agrandado por la obtención de un nuevo campeonato. Y era lógico que tuviera la conciencia tranquila, ya que nunca abandonó el campo de juego. Ganando, empatando, perdiendo, sin dejar todo en la brega, sin recurrir hasta el último esfuerzo de su cuerpo de gladiador, ni derramar la postrera gota de su sudor mulato. Porque era mulato, Fagundes. Y grandote como el cerro del Jatayí, la elevación que domina el barrio pobre de Garisto Domelo. Grandote y fuerte. Durísimo, a prueba de lesiones y golpes. Blindado. Jugó 763 partidos con la camiseta verde y roja, sin saltearse ninguno. Conocí a un marroquí en España, me contaba una vez Armodio Remón, aquel jugador, gran jugador panameño que supo alistarse en el Valladolid. Conocí a un marroquí en España que muchas veces en el entretiempo, si coincidía el horario, se arrodillaba mirando a la meca y rezaba sus oraciones. Incluso solía hincarse a orar durante el partido si el momento así lo imponía. Muchas veces los compañeros y los masajistas corríamos hacia él, pensando que había caído lesionado y cuando llegábamos a su lado estaba rezando. Así se llamaba. Su problema consistía que en ocasiones se desorientaba y no sabía ciencia cierta dónde se encontraba la meca, rodeado por las tribunas de los estadios. El pobre giraba sobre sí mismo como un perrito que busca la mejor posición para dormirse hasta que encontraba o creía encontrar la dirección correcta. Lo mismo le sucedía lamentablemente con el arco. Jamás pudo localizar el arco contrario y se fue luego de tres pobrísimas temporadas sin haber convertido un solo gol, pese a que llegó al Valladolid con reputación de goleador, artillero. Regresó fracasado al soco de Tetuán, pero cada vez más creyente. Pero Armodio luego agregaba, sin embargo nunca vi a alguien dormir en los entretiempos como dormía Joelson cuando me tocó jugar con él en el Goyanía la temporada 51-52. —¿Acaso en el entretiempo no lo llaman también descanso? —preguntaba entre bostezos Fagundes, que fuera siempre fervoroso defensor de los derechos de los futbolistas. —Si esos quince minutos están dedicados al descanso, insistía. —No veo por qué uno no puede aprovecharlos como mejor le plazca. —Nada ni nadie puede venir a interrumpir. —El reposo, leyenda viva, prócer de carne y hueso, su advertencia parecía resultar ociosa. Ningún director técnico se atrevió a molestarlo en su sueño con la tonta excusa de una charla táctica. Es más, Paulo Vento, por ejemplo, el gran entrenador bahiano, impartía directivas a sus muchachos casi en susurros, procurando no perturbar el sueño del gran capitán. —Resultaba hasta gracioso, aporte una vez más a Armodio Remón, porque había veces en que Vento, el técnico, era muy vehemente y calentón. Insultaba y reprochaba a algún jugador por errores cometidos en el primer tiempo, pero lo hacía en voz baja tratando de no despertar a Joelson. No solo eso, Diamantino Sousa Pepe, utilero histórico del Goyanía, era una suerte de escudero, ayudante y amigo fiel de Joelson Fagundes. Era el encargado de lustrarle los botines con grasa de acutí, tenerle lista la botella de guaraná, y además apagar las luces del vestuario cuando Joelson se echaba a dormir sobre la camilla. Muchas veces la charla técnica, las discusiones, los reproches entre jugadores y técnicos, las voces de aliento de parte de directivos que se acercaban al finalizar el primer tiempo, se realizaban casi en penumbras. Y con Pepe circulando en puntas de pie con el dedo índice sobre la boca para evitar que alguien gritara. Es más, la hinchada hacía silencio. Cuando trascendió hasta el público esta particular costumbre de Joelson durante el descanso, la hinchada de Goyanía detenía sus cánticos y se abstenía de hacer detonar fuegos de artificios o cualquier tipo de explosivos que pudieran alterar el sueño de su ídolo. Se llegó a recubrir con paneles de corcho el vestuario de los locales para aislar los sonidos luego de un partido en que la torcida del Paraná, conocedora también de las siestas del capitán, tuvo la osadía de vociferar durante todo el entretiempo. Había partidos en que se hacía difícil despertarlo, recuerda hoy por hoy Ciraldo Monteiro, quien fuera presidente del club en aquellos años. Especialmente cuando yo era más veterano, caía en sueños muy profundos que nos hacían sospechar lo peor. Bufaba y hablaba a veces en forma entrecortada. Es que su esfuerzo en el campo era tal que ningún ser humano, por más atlético que fuera, podía soportar tamaño despliegue sin un sueño reparador. Hubo veces que el mismo PP, nuestro utilero, mano derecha de Joelson, debió arrojarle un balde de agua fría para despertarlo. Joelson se despertaba sobresaltado, a veces llamando a su madre. Maellinia, Maellinia, decía. En otras ocasiones preguntaba dónde estaba, o bien más lúcido pedía que le recordaran el resultado del partido hasta ese momento, o el nombre del equipo contra el que estábamos jugando. Sin embargo, cuando recién empezaba su carrera, el sueño de Fagundes era siempre plácido y gozoso, como el de un bebé. Con el paso de los años adquirió las características inquietas que narraba Ciraldo Monteiro. Ocurre que, queridos amigos del deporte, del fútbol, el tiempo es inflexiblemente despiadado, incluso con aquellos que parecen haber sido tocados por una varita mágica y que configuran astros del firmamento deportivo. Cuando llegó aquel histórico y inolvidable partido final contra el Vasco da Gama por la Copa General Oton Ignacio, el rendimiento futbolístico de Joelson Fagundes ya había empezado a mostrar fisuras insospechadas, grietas que hubieran resultado inimaginables años antes. Estaba más lento, certifica Chico Sequinia, diestro delantero que integró aquel equipo del Goyanía, y participó de la final. Joelson nunca había sido un jugador muy veloz, pero la edad lo fue convirtiendo en un hombre muy lento, especialmente cuando con el paso de los años, el fútbol se hizo más y más rápido. Sin embargo, en plena decadencia, ni al más desamorado e injusto de los hinchas verdirrojos, se le hubiese ocurrido que el gran Joelson Fagundes de sete portas no integrara el primer equipo en aquella final contra el Vasco da Gama esa noche, en la que todo Brasil estaba pendiente del encontronazo. Duele decirlo, pero el primer tiempo de Joelson en aquel encuentro fue lamentable. Jamás estuvo tan lento, tan torpe, tan desacertado. Nadie dejó de reconocer su intento por luchar, por pelear cada pelota como si fuera la última. Su entrega conmovedora, pero en un partido donde el Goyanía, con un empate se coronaba campeón el primer periodo, terminó con una victoria del Vasco da Gama por 2 a 0. Mientras 144.000 personas guardaban un silencio de ultratumba en el estadio de la Ladeira do Tabuao, Joelson, como ajeno a la realidad de que su juego había sido espantoso, bajaba las escaleras hacia el túnel alentando y zamarreando a sus compañeros y convocándolos a dar vuelta el partido en el segundo tiempo. Cuando llegó al vestuario como si fuera un partido común y silvestre, se echó sobre la camilla y se durmió. Cuando se despertó el vestuario estaba en penumbras. No había nadie. Se sentó algo aturdido y despeinado, mirando hacia todas partes sin recordar demasiado bien qué estaba haciendo. Poco a poco reconoció banquetas y casilleros, duchas y lavatorios, pero no había absolutamente nadie. El silencio que llegaba desde arriba, desde las tribunas, era insoportable. ¡Pepe! llamó. ¡Pepe! Pero no contestó nadie. Saltó al suelo, caminó hasta las duchas. El piso estaba todo mojado. Junto a las banquetas había papeles y alguna venda tirada. Un brillo le llamó la atención en un rincón. Se veían cristales rotos. Se había roto un vaso y alguien había tenido el cuidado de juntar los pedazos y apretarlo y apartarlo de los pies descalzos. Sobre otra camilla de masaje, descansaba una botella de champagne vacía. Tal vez habían ganado la final y estuvieron festejando. Joelson no lo podía creer. La bronca comenzó a crecerle desde la entrepierna. No lo habían despertado. Lo habían dejado durmiendo durante el segundo tiempo. Incluso el traidor de Pepe, ya despejado por la furia, corrió hasta su casillero y buscó su reloj. A manotazos lo sacó de dentro de los zapatos donde usualmente lo escondía presionándolo bajo el par de medias. Era el reloj que le había obsequiado el club por el campeonato del año 52 y marcaba ahora las 5 y 10 de la mañana. No se bañó porque sentía frío de tanto dormir destapado y porque se lo llevaba el diablo por la bronca. Se puso la camisa ámbar, el traje de seda gris. No se anudó del todo la corbata roja con palmeras verdes. Tampoco se calzó los zapatos combinados. Se había quitado con esfuerzo los botines llenos de barro, quedando en medias. Absorto, descentrado. Dejó el vestuario local y caminó largamente por pasillos desiertos cuyos pisos estaban alfombrados de papeles y vasos de gaseosas, escasamente iluminados por farolas empotradas en el techo cada 50 metros. Cada tanto se abrían accesos a las tribunas, pero veía el campo de juego completamente oscuras. Tardó casi 15 minutos en salir a la calle que lucía igualmente vacía. Decidió caminar hasta la avenida Ouro Preto para tomar un taxi si es que podía encontrar uno a esa hora. O sea, cruzó un par de borrachos tirados por el piso y a varios jóvenes durmiendo. Estuvo tentado de despertarlos para preguntarles qué había pasado, pero prefirió no hacerlo. Tal vez se había suspendido el partido, quizá había habido disturbios o se había cortado la luz. Eso era medianamente habitual. El árbitro había decidido suspender el partido y a él no lo habían querido despertar para no molestar. Cosas de Pepe que a veces excedía en su obsecuencia. Posiblemente la pequeña torcida del Vasco da Gama había persistido en sus festejos ruidosos por el 2-0 parcial y la hinchada del Goyanía herida ante el resultado adverso. Y porque el jolgorio alteraba el sueño de su capitán insignia, la había atacado a palos y cuchilladas determinando que se suspendiera el partido. En la esquina casi en penumbras de Paso Fundo y Tocantis encontró sorpresivamente un bar abierto. Era pequeño, con dos portales, uno hacia la calle de donde salían haces de luz amarilla. Adentro una vieja mulata barría el piso. Había una sola mesa ocupada con un tipo que dormía a pierna suelta junto a una botella de cerveza. El piso necesitaba de la escoba, sin duda alguna, porque estaba aún cubierto por tapitas metálicas, papeles y cáscaras de maní. Arriba de la heladera industrial una radio dejaba oír apagada y plañidera una canción de Leo Velico. —¿Habrá tiempo, señora, de tomar algo? —preguntó Joelson. La mujer lo miró sin un gesto. Dejó la escoba y marchó detrás del mostrador. Joelson se sentó junto a una mesa vacía, plegable, de latón celeste que todavía mostraba los círculos húmedos donde habían estado apoyadas las botellas de cerveza y pidió una natal. La vieja le trajo la cerveza y, paciente, volvió detrás del mostrador donde empezó a repasar los vasos. —¿No sabe cómo terminó el partido? —preguntó Joelson tras apurar un trago y sintiendo que la tensión le mordía el pecho. La vieja lo miró con algo de extrañeza. —¡Salió campeón el Goyanía! —dijo. —¡Empató dos a dos! Joelson se mordió los labios. —¡Otro título para su carrera! —¡No sabía si alegrarse o no! —¡El partido! —baciló. —¡Fue normal, se jugó entero, no hubo disturbios, no se suspendió! —¡Que yo sepa! —negó con la cabeza la vieja, sin mirarlo. —¡Ni siquiera durante los festejos! —¡Yo no vi nada! —¡Y eso que estuvieron acá hasta muy tarde! —¡Recién eché a los últimos! —¡Unos muchachitos! —¿No sabe...? Joelson, pese a la cerveza, sentía la garganta seca. —¿No sabe quién hizo los goles del Goyanía? —La vieja volvió a encogerse de hombros a Mar. —¡No sé! —dijo. —¡Yo no conozco de esto! —¡Soy hincha del Goyanía porque mi marido es hincha, y porque cuando gana el Goyanía, nosotros trabajamos mejor, como esta noche, pero no entiendo nada! Joelson se quedó en silencio, se recostó contra la pared, miró a un punto fijo sin ver. Por suerte, continuó sorpresivamente la vieja, —¡Lo sacaron al Fagundes ese! ¡Era un desastre! Cuando lo sacaron empatamos, con él hubiéramos perdido por goleada. Joelson sintió que se le quebraba algo adentro, tragó saliva. —¡Muy mal jugó, señora! —¡Eso dice mi marido! —dijo la vieja. —¡Yo no sé! —Pero es lo que dice mi marido, lo decían todos los que estaban acá, mirando el partido por televisión. Que ya no da más ese Fagundes, está viejo. Jugar con él es como jugar con uno menos, no se da cuenta de que ya no puede jugar con los más jóvenes. Por suerte, el director técnico tuvo la valentía de sacarlo, así dicen. Joelson golpeó con la base del vaso sobre la mesa, el tipo que estaba durmiendo en la otra mesa pareció despertarse, pero entreabrió los ojos y volvió a cerrarlos. —¡Cóbreme! —pidió Joelson. —¡Deje! —dijo la vieja, ya cerré la caja. —¡Cóbreme, cóbreme! —volvió a pedir Joelson, los dientes entrecerrados. La vieja le dio la espalda, pero hizo un gesto de negativa con la mano. Seguía acomodando botellas. Joelson se puso de pie, buscó en sus bolsillos, tomó diez cruceiros, casi el doble de lo que costaba la natal, los tiró arriba de la mesa, después salió a la calle y caminó hacia su casa. ¿Qué cuento del negro Fontana Rosa del libro Te Digo Más y otros cuentos de ediciones de La Flor? El cuento del negro se llama ¡El sueño del ídolo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!